Hola verdad, los saluda Adoxativa y algo rapidito iba a subir un video hace una hora sobre preguntas adoxativas pero el video tuvo un fallo y no se pudo colgar así que lo voy a hacer rapidito, en este video pongan todas las dudas que tengan sobre mi, preguntas, todo, todo, todo lo que quieran aprovechen ahorita, escriban sus preguntas en este video que no solamente el video que alisté, lo repito, tuvo una falla y tuve que borrarlo, pero aquí está este este es el último minuto, ya me tengo que ir a trabajar, estoy cambiado estoy bañado y listo para salir, así que este video es Adoxativa, responde tus dudas, todas tus dudas y demás póngalas en los comentarios, ok, así que me despido rapidito no se olviden también que en unas 3 horas, si no me equivoco, 4 o 5 horas perdón se viene un modo survival con el amigo Pepe Robles yo voy a poner la primera parte, él va a poner la segunda parte así que visiten su canal, el link va a estar en la descripción del siguiente video así que nada, me despido y también se viene algo con los chicos de PC si eres un amante de los videojuegos de PC atento, esta semana se viene algo muy chévere así que atento, atento, atento y bueno, nada más, ¿no? así que perdón por el video corto pero, puta, lo había hecho muy bien, editado todo pero no, hubo un error de YouTube y no se va a poder subir así que estoy haciendo esto a última hora ¿por qué la última hora? porque hay nuevos suscriptores ya hay antiguos suscriptores que me piden que me hacen preguntas muy frecuentes especialmente los nuevos y hay antiguos suscriptores que les encanta el segmento de Duxa, a ti va a responder tus dudas ok, así que me voy despidiendo de ser aquel que también se va a ir a trabajar, creo así que me despido, fui Duxa y este video está sin editar ¿qué? ¿vas a pasar? ¿vas a pasar? ok, ahí está así que me despido, fui Duxa y está con su polo de perú así que me despido, fui Duxa y nos vemos hasta la próxima voy a trabajar así tus dudas y preguntas todos, pongan en los comentarios y yo los voy a responder en cuatro videos de 20 minutos así que pongan sus dudas no pongan tonterías así que me despido chao, chao y perdón otra vez si no edité ni nada ni, bueno fue un error de YouTube yo no me gusta ni hacer eso así que chao chao chao